Sujetos armados y hasta ahora desconocidos asaltaron la clínica número 26 del IMSS, ubicada en Atencingo, perteneciente al municipio de Chetla. Estos hechos generaron un enfrentamiento con armas de fuego entre delincuentes y agentes de la policía. Cabe mencionar que la patrulla terminó con al menos tres impactos de arma de fuego. De manera extraoficial se dio a conocer que fueron los afectados los que dieron parte a la policía sobre lo que sucedía y señalaron que hombres que portaban armas de fuego amenazaron al personal médico y lo despojaron de teléfonos celulares, dinero en efectivo, entre algunos otros objetos. De manera inmediata al lugar acudieron elementos de la policía municipal que tomaron conocimiento de los hechos e implementaron un operativo de búsqueda. Vecinos de la zona se alertaron después de que se generara una persecución y balacera entre los elementos de seguridad y los ladrones. La persecución inició en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, conocida como la colonia obrera, y terminó en la salida a Tencingo con rumba a Huehuetzingo. Aunque los oficiales lograron repeler la agresión, cabe mencionar que una de las patrullas acabó con tres impactos de arma de fuego. Sin embargo, no hubo oficiales lesionados.